Música Me informaron que en Chuchupindia habían encontrado un jaguar que estaba herido, un cachorro. El ejemplar no se podía mover, no podía mover principalmente el tren posterior. Cuando llegó, claro, nuestra sorpresa es ver a un jaguar que no podía moverse. Música Se observó heridas a nivel de la cabeza, cuello y tórax. Por la forma de las heridas andaba a predecir que se debía por perdigones. Tenía 18 perdigones alojados a lo largo de su columna vertebral. Y ya se visualizaba obviamente un perdigón que había fracturado parte de una vértebra cervical. Música La ubicación de esos perdigones al realizar una cirugía era muy delicada, muy difícil. Y si se lo mantenía con vida, iba a estar con esa paraplegia de por vida. Entonces lo más factible era dar eutanasia. Música Yo aún no podía aceptar que ese ejemplar, un animal que está en peligro de extinción, un jaguar, que es una especie emblema, se puede decir, para el país, se le tenga que dar eutanasia por culpa de los humanos. De mi parte pensé, voy a agotar todos los esfuerzos que tenga y voy a hacer hasta lo imposible por salvar a ese animal. Música